El taller se llama Hacer dos veces y nos vamos a juntar un grupo de personas para repetir acciones y obras que ya existen por el interés de evidentemente no de copiar a alguien sino de revivirlos de otra manera y de hacer un trabajo en común el propio proceso de intentar hacerla nos va a llevar a creo que a otras historias interesantes por el camino mi manera de intervenir en la cotidianidad y en la realidad en la calle ya me suele llevar a a pedir a otro tipo de normalmente gente de otras profesiones a pedirles pues a lo mejor que alteren su manera de hacer su trabajo normal para para meterlo dentro de mis proyectos o la negociación con el ciudadano que pasa por la calle creo que hay ahí algo de colectividad en el fondo también soy uno más en el taller porque he propuesto algo que a mí me apetecía hacer y lo vamos a hacer juntos y vamos a ponernos en una situación en la que no somos artistas no somos autores sino que somos otra cosa y bueno pues se pierde un poco la autoría ganamos una especie de trabajo en colectivo que siempre enriquece más y que creo que lleva por derroteros muy ricos e incluso a mí egoístamente creo que me va a enriquecer un montón ver maneras de trabajar que tienen los demás o sea que a mí me interesa pues eso como uno más casi